Samba de Socavón, la leyenda ¡Qué bonito Samba de Socavón, la leyenda! ¡Nuestra hermosa manchita! ¡Pueso y cabeza también! ¡Esta hermosa manchita de esta gran familia! ¡Samba de Socavón, la leyenda! ¡Qué extrañaba ver a Samba de Socavón, la leyenda! ¡Y por fin se me hizo! ¡Qué bonito Samba de Socavón, la leyenda! ¡Es una continuación que son cinco minutos! ¡Son cinco minutos para la aportación! ¡Gracias! 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 ¡Soceros, les acabó en la biblioteca para todos ustedes! ¡Bajamachas! ¡Qué bonito! ¡Muchas aplausos para Samba del Socavón, la leyenda! ¡Muchísimas gracias, amigos!